Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación poderoso Tu Espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvás Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo, Dios de segundo es Creo que resucitaste, que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Mi Pes y mi Abogado, sufriste en la cruz, has perdonado Bajaste a las niñevas, en gloria y poder, te levantaste Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo, Dios de segundo es Creo que resucitaste, que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo 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 Señor Creo en ti Jesús Creo que en tu vivo estás Creo ser Jesús Señor Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste que nos levantaras Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es Creo que resucitaste que nos levantaras Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Jesucristo Creo en la vida eterna Creo en la comunión Creo que tu pueblo es uno Creo en tu iglesia Dios Creo que resucitaremos Y en gloria volverás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios el Padre Jesucristo, Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios presente uno es Creo que resucitaremos Y nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Dios el Padre Y en su ritmo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios presente uno es Creo que resucitaremos Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en el nombre de Jesucristo Pablo Gracias por ver el video Sí, no, no Je jeje de mí Claro Jeje de mí 45 No Gracias.